¡Suscríbete al canal! Algunas cosas, algunos puntos. Primero, este tema de la persona que entra a un lugar a censar y sufre una violación. El hecho que ella haya entrado, como dicen, voluntariamente, ¿tendría que quitarle un poco la intensidad de la sentencia al acusado, como estoy escuchando? No, de ninguna manera, porque el delito de violación se refiere al bien jurídico protegido que se llama libertad sexual. Entonces, una persona puede entrar a una casa, pero la decisión de tener intimidad con alguien, la decisión respecto a su personalidad, a su cuerpo, es absolutamente suya. Ni siquiera tomar. O sea, digamos que estas versiones que dicen, sí, pero la pena no es de tantos años porque ella entró voluntariamente, esto está sin ningún tipo de fundamento. De ningún modo. Pudo hacer absolutamente, digamos, llevándolo al absurdo, hasta ella misma estar en, digamos... ¿En esto de verdad? En el dormitorio no, digamos que hubiera hasta entrado al dormitorio. Pero eso no le da ningún derecho a un varón a abusar de una mujer. Segundo punto. Cuando estamos hablando que el detenido tiene seis meses de prisión preventiva, yo he visto casos de personas que por darle un manotazo a un casco a un policía tienen más meses de prisión preventiva. ¿Cómo se entiende esto? Sí, lo que sucede es que la prisión preventiva es un mecanismo extraordinario para que quien va a ser investigado y procesado no escape a la justicia. Correcto. No debe ser la regla general, porque privar a una persona de la libertad es excepcional, ¿no? Pero en este caso tenemos flagrancia. O sea, han ocurrido los hechos, la persona ha denunciado y la policía conocía el domicilio. Entonces, se dieron todos los elementos de la llamada flagrancia. Correcto. Y yo creo que un juez audaz y un juez que quiera dar un mensaje claro a la sociedad de nuestro rechazo a la violencia a la mujer, tuvo que haber hecho un gesto mayor al de una libertad, una prisión preventiva. ¿Cuánto sería, por ejemplo, lo que debería ser en una circunstancia? ¿18 meses? Hubiera sido muy interesante si el juez hubiese sentenciado ya, ¿no? No la prisión preventiva, que es una medida extraordinaria. Sino que sea contundente y terminante la sentencia. ¿Había se podido sentenciar del mismo modo que sentenciaron a esta señora? ¿Había podido hacerlo? Por supuesto, si era un caso de flagrancia. Ahora, si se comprueba que esta persona verdaderamente fue a la familia de la chica, le ofreció mil soles, si es un funcionario público, si eso se comprueba, dicen que tendría que tener una pena entre tres a cuatro años, que no es una prueba privativa de libertad. Esta es la ruta, podría tener una mayor sanción, porque esto es gravísimo. Una persona que ante una circunstancia como esa, una violación, esté ofreciendo bajo la mesa mil soles para que se queden callados. Y siendo funcionario público todavía, ¿cuál debería ser? ¿O es que realmente tendría que estar condenado a tres o cuatro años? No, no. Yo quisiera decir, no tengo nada a favor del INEI, ni de su jefe, pero le creo cuando señala que no es una actitud institucional. Es posible que sea el temor de un coordinador que lo haya llevado a esto y creo que solamente agrava el hecho, o sea, desmerece todavía más este acontecimiento tan lamentable que nos conmociona. Este censo de donde lo encontremos tiene, tiene, del fin, yo sé que tú tienes, quiero saber si está en la línea correctamente, es www.abogadoenlínea.p. Que sí, es abogadoenlínea.p. Abogadoenlínea.p. Quienes nos estén viendo y que quieran hacer algún tipo de consulta jurídica, pueden entrar entonces a www.abogadoenlínea.p, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, muchísimas gracias. Yo te voy a hacer una consulta en todo caso, acá en vivo, continuo justamente con este tema. En todo caso, ¿cuál debería de ser, en principio, la pena que tendría un funcionario público al tener o al ofrecer este tipo, no sé, de chantaje, de dinero por lo bajo, para poder comprar un silencio? ¿Cuál debería ser? A ver, yo no pienso que haya querido comprar el silencio. En todo caso, con mucha sinceridad te digo, no soy un abogado penalista, soy abogado de derecho público, ¿no? Pero éticamente es absolutamente lamentable, ¿no? Ahora, estos muchachos que están durante esta semana sufriendo un maltrato, porque son maltrato, sí, temprano mi productora me decía, hay lugares en Lima donde ya se está cobrando, yo entiendo, pero por supuesto que tiene que haber lugares donde tienen que estar cobrando ya los chicos, son 50 soles. Segundo, el dinero tiene que ser pagado en efectivo, esto genera un caos en las colas, aparte que hay una inseguridad, porque si tú vas a pagar a 2.000 muchachos y a 50 soles cada uno, se ve que hay una buena cantidad de dinero que está ahí adentro, y como está la ciudad en estos momentos, esto es peligrosísimo. ¿Qué tipo de negligencias pueden existir al respecto, por ejemplo, de haber llevado a tanta cantidad de jóvenes y decirle, acá les vamos a pagar y hay 5, 3.000 personas? Esto, ¿cuál sería la ruta laboral adecuada? ¿Qué es lo que no ha hecho el INEI que debía haber hecho? Rolando, lo del INEI es gravísimo por lo siguiente, estamos hablando del organismo público adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros de Estadística e Informática. Ese lente que tiene a su cargo el uso de la tecnología para el Estado y el servicio al ciudadano, y que tengamos tantos días y que esta institución no haya podido agilizar el pago a un voluntario, es absolutamente, es inaceptable. Estos muchachos, podría alguno de ellos, ante todo lo que hemos visto, uno, que se les ha retrasado tres días en el pago. Dos, que en algunos casos hubo un argumento, yo estaba escuchando, tal cual, en un medio de comunicación, que a un muchacho que había hecho cola le habían regalado un champú, un producto, para que más o menos, segundo, que se les quería descontar por los bolos. ¿Alguno de ellos, un poco más audaz, puede presentar un reclamo acerca de esto, puede hacer una demanda? ¿Y bajo qué condiciones? Bueno, tengamos en cuenta que el censo está muy, muy desmerecido, pero también ha sido una hermosa gesta ciudadana, porque las personas nos hemos quedado en casa, no por una amenaza absurda de que nos llevaran a la comisaría, sino por contribuir. El pueblo cumplió. Y las personas que se han quejado por no haber sido censadas, entienden la importancia del Estado, conociendo sus necesidades y su existencia. Mucha gente en las redes sociales decía, no me han censado, no existo. Entonces, tenemos ahí que los voluntarios se han sumado a esta participación, a este compromiso ciudadano, y lamentablemente no hay un vínculo laboral. En tanto voluntariado, el Estado tal vez ni siquiera hubiera tenido que darles... Porque son voluntarios. Es un voluntariado. Pero ya habiéndoles ofrecido... Escuché al jefe del INEI, ex jefe, que él señaló que las condiciones que se les ofrecieron eran tres días después, pero ellos tenían la expectativa de tenerlo el mismo domingo. Ahora, digamos que administrativamente el flujo de dinero iba a correr dentro de tres días, pero hay muchas fallas administrativas, mucha desinformación, porque si bien es cierto se les dijo, yo escucho a jóvenes que dicen, no, pero yo soy la jefa de un grupo y me habían dicho que me iban a dar a mí para yo repartirles. A otra le escucho decir, me habían dicho que nos iban a dar un código para después cobrar. A otros, o sea, hay tres o cuatro versiones que yo sé que estos muchachos están diciendo es porque alguien les dijo que iban a cobrar de esa manera. Esta desorganización es tan difícil, es tan difícil un censo. Te lo digo porque ayer estaba con el general Alberto Jordán aquí en la entrevista y comentábamos un poco que temprano había visto cómo habían sido los censos, para citar ejemplos cercanos, en los últimos 15 años en Ecuador, Colombia, en Chile y en Bolivia. Y estamos lejos, estamos lejos. O sea, es increíble que en Bolivia, en Ecuador, que son países que no están muy por encima de nosotros, por decirlo menos, y puedan hacer un censo y nosotros no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál ha sido el problema a nivel administrativo que ha habido acá? Rolando, hay un concepto que se llama interoperabilidad. Nuestro país tiene como política de Estado incorporarse a la OCDE, que es la organización internacional de los países que tienen los más altos niveles de calidad de vida. Esto significa que un país que aspira a pertenecer a la OCDE tiene un Estado eficiente y un Estado que se vale de las tecnologías para servir al ciudadano. Bueno, en ese contexto, no es admisible que el INEI no haya informado, no haya informado a los ciudadanos temas como si era con lápiz o lapicero. Habían ciudadanos que decían, no, hazlo con lapicero porque me lo vas a borrar. Y luego el empadronador tenía que trasladar en el INEI esa cédula a lápiz para que la máquina lo pueda leer. Y que digan que hubieron conjuntos habitacionales de 5 mil personas que no fueron censados porque no sabían. O sea, ¿cómo es posible que…? Pero ahora, si el INEI no lo sabe, no sabe nadie. O sea, ¿cómo las bases de datos de las instituciones públicas no están conectadas entre sí? Y el INEI es el organismo rector en cuanto a las normas técnicas. Es inadmisible. La falta de información, la falta de comunicación, la falta, agregaría también, la falta de transparencia. El ex jefe del INEI señaló, no es solamente la universidad de un conocido político, hay otras universidades, pero ¿cómo las eligieron? O sea, podríamos decir los ciudadanos, si pretendemos ser medianamente informados, supimos que hubo un concurso público donde las mejores instituciones se presentaron. Exactamente. Ahora, uno se siente burlado. Yo salgo de mi departamento y veo que me han puesto la calcomanía de censo y abajo dice Universidad César Vallejo. Yo me siento burlado, sinceramente. A mí nadie me dijo que me iban a poner… Sí, se anunció una recatafila de auspiciadores, pero nadie me dijo que me iban a poner una calcomanía haciéndole publicidad a una universidad. En Miraflores ha habido chicos con censo, con gorros, con candidatos a la alcaldía. O sea, y yo una vez más insisto, porque es importante vernos en el reflejo y el espejo de los países fronterizos, porque estamos en la misma región, al final. Yo no veo que definitivamente el censo en Ecuador y en Bolivia no ha tenido auspiciadores. He conversado con colegas periodistas de esos países y me dicen, ¿auspiciadores? ¿Publicidad? ¿Comerciales? ¿En un censo? ¿De dónde? Entonces, con estos reflejos, bueno, ni qué decir de Chile y Colombia, que hasta daría vergüenza conversar con periodistas y contarles que ya deben saber todo este papelón que se ha hecho. ¿A título de qué? Te lo digo yo, un poco uno como comunicador conoce el tema publicitario. Esto obedece a una pauta. Si yo pongo publicidad, tengo que obtener alguna ganancia para eso. Yo no voy a hacer, yo no voy a mandar a imprimir porque me parece, lo hable, lo del censo, mi departamento del marketing va a imprimir 10 mil polos que digan censo y abajo César Vallejo. ¿A título de qué? Esto tiene un pago, tiene un feedback, una retroalimentación. Y si no es una publicidad, básicamente, ¿qué cosa es lo que es? ¿A qué estamos jugando? Sí, mira, yo te diría que no encuentro correspondencia entre lo que haya podido aportar una universidad o había una empresa desconocida, Now, me parece, ¿no? Sí, sí. Tener en nuestras puertas, en las puertas de todos los ciudadanos del Perú, marcas comerciales a título de qué, o sea, ¿cuál fue la contribución de estas marcas para que las tengamos en nuestros hogares, para que en una actividad tan importante que convocó a todos los ciudadanos del Perú y movilizó a todo el sector público, a la policía, bomberos, hospitales, todo el país paralizado por este tema, ¿cuál fue la contribución? Y, repito, sin transparencia, digamos que tú, yo, fuéramos empresarios que quisiéramos haber contribuido. ¿Cómo no tuvimos oportunidad? Nadie me informó que yo podía salir ahí. Y lo peor es que si estas empresas o universidades contribuyeron, ¿cómo nos aseguramos como sociedad que contribuyeran los mejores? Claro. ¿Quién nos eligió a dedo? Es demasiado, es demasiado. El censo está revelando, o sea, el censo tenía que cumplir un propósito, pero lo está cumpliendo del modo más penoso, porque nos está revelando la ineficiencia del Estado, que el Estado no está a la altura de las tecnologías, de los avances tecnológicos, que somos una sociedad de violadores, con mucha pena, ¿no? Que en este evento público, sin personas en la calle, con este señalamiento de inmovilidad, de inamovilidad, y que esta persona pueda ser víctima de una violación en una casa. Y qué extremo, perdóname, que un violador se atreva a hacerlo en su propio domicilio, o sea, ya no tiene ninguna vergüenza. Lo peor de todo, Delfín, es que el criterio de saber que vivimos en una ciudad de 10 millones de habitantes, donde hay crimen organizado, violaciones, delincuentes, asaltantes de bancos, proliferando día a día, que te lo puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier distrito. A esto sumamos, que creo que los peruanos, los limeños, o quienes vivimos en la ciudad, tenemos claro cuáles son las zonas de riesgo a nivel delincuencial. Lo tenemos claro. ¿Cómo pueden mandar ahí, a menores de edad, solos, a jovencitas de 16, 17 años, que vayan y entren a la casa de alguien solos, sin tener un apoyo, y después enterarnos que en San Isidro, Miraflores, entraban tres muchachos a censar? O sea, hay un desequilibrio, un desbalance a nivel organizativo, que es verdaderamente, que no tiene cuándo acabar. Tú comienzas a leer una lectura de lo que ha sucedido, no tienes cuándo acabar. Sí, por ejemplo, el jefe del INEI decía, no sabemos el crecimiento del INEI en los últimos años, no conocemos los nuevos conjuntos habitacionales, pero no conocen las zonas de riesgo, el Instituto Nacional de Estadística no sabe dónde están las zonas de epidemias, dónde están las zonas de criminalidad. Eso es absolutamente... Eso es como decir que el director de la policía no sabe cuántos contingentes policiales tiene. O sea, no sé cuántas comisarías hay, pero soy el director de la policía. O sea, es terrible que el presidente del INEI acuse y desnude esos desconocimientos terribles. ¿A qué se apunta? Pero no sólo de él. Ah, no, eso está claro. Es un... Si no, yo comento como ciudadano, además de abogado, el pesar de ver a nuestro Estado en esta falta de contundencia en su actuación. Porque la imagen que yo tenía del gobierno era hasta el día sábado, y lo decía acá públicamente y también lo escribía en mi columna, y se lo contaba a los alumnos también en la universidad. O sea, era público. Que yo considero este gobierno un gobierno inoperante, un presidente con falsa capacidad estadista, y un gabinete que está empezando con más de lo mismo, y creo yo que tarde o temprano se va a entrampar en más de lo mismo como se entrampó Zavala, me parece. Pero bajo ninguna circunstancia pensé... O sea, con eso te digo, un periodista de oposición, no se imaginaba que el gobierno iba a ser el papelón que hizo el domingo. Pensé que al menos eso sí podían hacer. Y como lo dije en la editorial de hoy, si no podemos contar cuántos somos, si el gobierno no es capaz de contar cuántos somos, entonces ¿de qué capaz es? Sí, pero yo creo... Es importante lo que señalas, pero creo que el tema no es precisamente político, porque esta falta de... esta inoperancia que vemos, estas negligencias, la vamos a encontrar hasta en la municipalidad, en la capital de provincia, en la capital de región, está extendida. O sea, sin duda hay una responsabilidad política y ha asumido en primer lugar el jefe del INEI. Pero yo creo que esto es un terremoto. O sea, el censo ha logrado un objetivo. Nos está diciendo cómo estamos, pero de la peor manera. No esperábamos estas respuestas. Pero eran necesarias si estamos así, ¿no? Por supuesto. No podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezamos? Es simbólico porque estamos cercanos al 2021, que son los 200 años de República. Yo creo que estamos tocando fondo, tenemos un Congreso vergonzoso, tenemos un gobierno del que esperábamos mucho más y tenemos la expectativa. Es un país desarrollado. Tuvimos un crecimiento económico ejemplar, ¿no? Las cifras en azul estaban, pero como derechos, ¿no? Como… No estábamos avanzando. Y a mí se me dio mucha pena, no es el tema, pero escuchar en un evento de minería al defensor del pueblo decir, sin minería no hay derechos, me pareció absolutamente penoso. O sea, todo el crecimiento económico que hemos tenido en 20 años y que la calidad de vida y los derechos no se hayan visto fortalecidos, también se evidencia en este acontecimiento del censo, ¿no? Ahora, digamos que camino, ahora que tocas el tema, camino al Bicentenario, efectivamente estamos tocando fondo. Pero yo creo que no es… Yo entiendo por tocar fondo es ya a partir de ahora empecemos. Yo creo que todavía nos falta caer masa, porque acá, poniendo sobre la mesa, acá todavía falta mucha gente que enfrente a la justicia. No quiero citar nombres, porque es largo, gente que enfrente a la justicia. Faltan todavía muchas detonantes que van a explotar en los próximos meses, en los próximos años. Y lo que se viene es una crisis profunda, al margen de la crisis económica que estamos viviendo. Políticamente tendríamos que tener una tabla de salvación, por decirlo de alguna manera, con las nuevas autoridades regionales y la alcaldía en el año próximo y también con el gobierno que se puede venir en tres años. Ahora, no es el tema tampoco, pero ya que lo mencionas, los candidatos a la alcaldía de Lima me resultan absolutamente sin el nivel, con dos excepciones. Comparto. Con dos excepciones, el alcalde Muñoz, el alcalde de San Isidro también, me parecen personas que tienen logros de gestión interesantes. Pero tenemos personas con serios cuestionamientos de corrupción. Que uno no sabe cómo es que están parados donde están. O sea, va a postular al alcaldía todavía no aclarando. Bueno, sin ir muy lejos, yo sí lo puedo soltar. En el caso de Cornejo, tiene gente que está en prisión. Tiene gente que está en prisión y que han trabajado para él, que se ha puesto el bigote de campaña y todo. Habría muchas cosas que aclarar, ¿no? Un señor del fujimorismo, Chiroque, que estuvo condenado por temas de corrupción. Que fue alcalde. Fue alcalde. Que fue alcalde, además. Y se lanza con la mayor y otras personas cuya... Yo creo que le las fotocopias también. El señor Gagó, ¿no? Sí, sí. Que luego se comprobó que los audios y los elementos de prueba sí eran tales y que él se libró. Y yo cuando me vengo por acá por la vía presa y veo su cartela y que va a ser candidato y uno pasa por la ciudad y dice, y esto no se cansa y no hay nada que lo detenga y dile, por favor, porque así como vamos, yo recuerdo conversando en algún momento con unos colegas de Tumbes, me decían, los periodistas, para que no elijan a Viñas, le dijimos todo a la población. Le mostramos las pruebas, le dijimos quién era, lo que podía hacer, todos los antecedentes que tenía. Le dijimos que no. Votaron por él, Viñas ganó y ahí está preso. O sea, muchas veces también somos los mismos peruanos los que al votar nos y paramos a los pies sabiendo. Absolutamente. El caso del señor Curi, que yo saludo que la Corte Suprema haya ratificado su condena y permanezca en prisión. Por supuesto. Es un mensaje importante a la sociedad ver que su pena, lamentablemente, no es muy larga. Pero se percibe que hay un sector de la justicia, muy al margen de todo, hay un sector de la justicia que está haciendo la quijotesca, la estoica tarea de verdaderamente implantar justicia en un país donde la corrupción está por todos lados. Sí. El Poder Judicial está dando algunas señales interesantes, pero esperamos mucho más. Pero sí hay que reconocer que el señor Duberlín Rodríguez ha tenido gestos interesantes. Y que deben haber todavía, hay buenos sacerdotes todavía, hay buenos políticos todavía, son minoría pero existen y ojalá que vengan mejores tiempos del fin para el Perú. Lo que sí siempre es un gusto tenerlo a usted acá con nosotros. Muchísimas gracias. Incentrado, Rolando, muchas gracias. La luz siempre a su casa. Manténgase ahí un momentito, por favor. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí con más noticias en la luz. No se vayan. Muchas gracias. No, al contrario. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Prepara tu combo de la supervivencia. La mochila para emergencias la debes llevar durante la evacuación y contiene artículos para sobrevivir las primeras 24 horas. La caja de reserva debe estar en un lugar protegido y de fácil acceso. Contiene artículos para sobrevivir hasta el cuarto día. El combo de la supervivencia puede adecuarse según tus necesidades. Infórmate en www.indesi.gov.pe. Defensa Civil. Tarea de todos. Continuamos con las noticias. El presidente Pedro Pablo Kuczynki respondió un cuestionario de preguntas. Él se había negado a asistir al Congreso de la República a responder las interrogantes. No sabemos a título de qué, en principio, porque él formó parte de organismos no gubernamentales que, bueno, hay un vínculo directo y tendría que responder. Por otro lado, no hay que olvidar que siendo presidente Alejandro Toledo, que hoy está buscado por la justicia, no es que lo están convocando con calidad de testigo, está buscado por la justicia. Él ha sido ministro de Alejandro Toledo. Entonces, señor Kuczynki, hay motivos más que suficientes para que usted tenga que responder al Congreso de la República sobre temas que tengan que ver con el tema Lavallato. Respondió y este es el informe. Adelante. El último lunes, la Comisión Lavajato del Congreso recibió el descargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto al papel que cumplió como ministro de Economía y jefe de Proinversión en 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En el momento en que hay uně